Corte 44 Corte 44 El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, repudió la muerte de Tadeo, el bebé que falleció por quemaduras a consecuencia del incendio provocado en una unidad del transporte público tras el atentado a Luis Carlos Nájer, el exfiscal de Jalisco. En su reunión con empresarios y sociedad civil, aseguró que de llegar a la presidencia, el ejército y la marina saldrán a las calles hasta que las policías de cada estado y municipio estén preparadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En una hora le tendremos más información. Continúa con nosotros en 44 Noticias.